Chiquitán, chiquitán, chiquitán-tán Chiquitán, chiquitán, chiquitán-tán Chiquitán, chiquitán-tán Chiquitán, chiquitán, chiquitán-tán ¡Que viva la vida! Hoy, voy bailando por la vida Mi mente llena de alegría Y sé que nada es imposible Sin ti, sin pasión no va a salida Vive la vida cada día Hay que vivir cada momento Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirlo cada día Y dime que tú quieres mi amor Chiquitán, 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 tan Que viva la vida Hoy voy buscando por el mundo la libertad de un vagabundo Para sentir lo que es ser libre Sin ti, si sé que no lo lograría Serán felices cada día, sin vivir lo que yo siento Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Que viva la vida Viva la vida Que viva la vida Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no al final Que viva la vida Que viva la vida, ay viva la con alegría, que soy una vida, ay que viva la vida, que viva viva la vida, viva la con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo, que viva viva la vida, y vivirla cada día, y dime que tú quieres mi amor, que viva viva la vida